Gracias a todos los que participaron en este tema, vamos a dar seguimiento, pero acá en Sonora hay otro tema que también es muy importante y que está muy ligado con nuestra actividad, una de las principales actividades económicas de la región que es la minería. La sección 65 del Sindicato Minero de Cananea hace muchos años que se encuentra exigiendo ser atendidas sus demandas y por eso vamos a hacer contacto con Antonio Navarrete porque el sector minero, el sindicato minero empieza a obtener ya avances en su lucha. Y hacemos contacto con Antonio Navarrete. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, Antonio, bueno, les pidió el gobierno federal que se esperaran tantito con la actividad que tenían programada, pero a cambio les acepta una reunión, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente, pues el día de ayer, después de estos 12 largos años, donde no existió una autoridad que realmente atendiera los reclamos de los trabajadores, al día de ayer el presidente de la República se pronuncia para instalar una mesa de diálogo donde esté Germán Feliciano Larrea Motabelasco, presidente y dueño del Grupo México, y por la otra parte el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, secretario general y presidente de nuestro sindicato y senador de la República. Antonio, hay que dejarle muy claro a la audiencia porque ahora quienes no recuerdan exactamente qué es lo que ha sucedido con el tema de la representación laboral en Cananea específicamente. Ustedes, los miembros de la sección 65 del sindicato minero, eran quienes tenían en el caso de Cananea el contrato colectivo de trabajo, ¿es cierto? Sí, así es, efectivamente. Bueno, después de, nosotros iniciamos una huelga en el 2007 por condiciones de seguridad e higiene, donde veíamos pues que las instalaciones de la empresa Grupo México estaban, carecían de falta de mantenimiento, y esto ponía en riesgo a los trabajadores y, bueno, a la población que se encuentra cerca de la mina. Nuestra huelga fue declarada legal por la Junta Federal de Constitución Arbitraje el 14 de abril del 2009, y después de ahí la empresa argumenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una causal de fuerza mayor nunca comprobada. Y, bueno, con el tráfico de influencias que el Grupo México tenía en ese sexenio, donde Gómez Moni y Javier Lozano, pues eran los abogados de la empresa, pues nos arrebatan el contrato colectivo de trabajo con el uso de la fuerza pública, donde llegaron más de 5.000 elementos de la Policía Federal, y, bueno, esto puso en evidencia que el gobierno era prácticamente de Germán Larrea. Nuestra huelga sigue existente, tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para seguir conservando nuestros derechos, porque hay leyes internacionales que nos protegen, y, bueno, en ese inter, el gobierno de Enrique Peña Nieto, nunca, cuando le solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la terminación, que detalladamente que expliquen cómo fue que se terminó la huelga de Cananea, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo caso omiso y lo único que solicitó fue una prórroga más, argumentando que no contaban todavía con las pruebas. Y, bueno, eso nunca lo han podido demostrar el gobierno, los gobiernos anteriores, y Grupo México se ha valido de este tráfico de influencias. Hoy, con este nuevo gobierno, nos pide una oportunidad a los trabajadores, y nosotros como trabajadores y miembros de nuestro sindicato, hemos sido muy respetuosos de las autoridades. Vamos nosotros a esperar esos 10 días, como lo marca el presidente de la República, y creemos nosotros que esto va a ser el inicio de una nueva etapa, ¿verdad?, para nosotros los trabajadores, y donde Germán Larrea sea sentado, obligado, porque así se ve, a que responda por todos los daños que ha causado a los trabajadores en Cananea, pero pues también a todos los habitantes donde ha contaminado los ríos y hoy Guaymas. Entonces, nosotros sí creemos que esto, vamos avanzando, vamos avanzando, y vamos a esperar también esos 10 días sin quitar el acuerdo de nuestra asamblea. Los trabajadores dicen, vamos a darle esta oportunidad al gobierno de la 4T, y esperemos a que esa mesa de diálogo se instale lo más pronto posible, y de no ser así, bueno, pues tomaremos el acuerdo con más fuerza, y bueno, tendríamos el apoyo y el respaldo de todo nuestro sindicato minero nacional, pero también de organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado, y que hoy en este día, en esta hora, están aquí en Cananea precisamente para llevar a cabo un foro minero donde vienen a brindarnos la solidaridad que hoy necesitamos, ¿verdad?, ante estos 12 años. Oye, Antonio, ahorita el plan era impedir que la mina operara, ¿no?, bloquear el acceso a la mina. Sí, o sea, contamos con la fuerza suficiente para nosotros decir, basta ya, una mina que en esas condiciones de seguridad no puede seguir operando, y que Germán Larrea siga contaminando, pues, entonces, aunado a los 12 años, vemos, pues, cómo siguen ocasionando desastres ambientales, y que nosotros, que verdaderamente conocemos las situaciones de seguridad dentro de la mina, hay muchos potenciales de riesgo. Son varios los restresos que donde se resguardan sustancias tóxicas, acidulados de cobre, y eso es un potencial de riesgo para toda la población del río Sonora y Hermosillo. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que esto suceda, pues, lamentablemente, para todos, esto terminaría en una catástrofe mucho mayor que la del 6 de agosto. ¿Para cuándo estaba programado, Antonio, este paro en la mina de carne? Nosotros íbamos a recuperar nuestra materia de trabajo el día de hoy, después de nuestro foro, y era uno de los acuerdos de nuestra asamblea, que lo transmitiéramos a todos los asistentes, y que, este, en los acuerdos que se tomaran, pues, llevarlos a cabo. Ok, Antonio, te pido, te pido que no me cuelgues, nos vamos a corte, perdón, vamos a corte, pero seguimos platicando, después del corte, no te vayas. Muy bien. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Antes de irnos a corte comercial, platicábamos con Antonio Navarrete, él es vocero de la sección 65 del Sindicato Minero en Cananea. En Cananea tenemos un conflicto laboral desde 2007, un conflicto laboral que había pasado desapercibido, lo intentaron sofocar. Este conflicto laboral se inició con una huelga que inicia precisamente la sección 65, que era quien tenía el contrato colectivo ahí en Cananea. Después, en 2009, se considera que esta huelga era legal, que tenía por qué proceder. Pero sí, nos comenta Antonio Navarrete haciendo un resumen histórico fácil. De pronto se los quitan con las influencias del Grupo México y termina siendo otro sindicato el que se queda con el contrato colectivo de trabajo y le quitan el contrato colectivo de trabajo a la sección 65. Pero la sección 65 ahora consiguió una reunión con el presidente, donde va a estar el dirigente nacional del sindicato, que es Napoleón Gómez Urrutia, y Germán Larrea, Antonio. Efectivamente, eso es lo que se dio el día de ayer. Y bueno, lo vemos con el ánimo de seguir luchando y buscando esa parte que nos corresponde también. ¿Es posible que recuperen el contrato colectivo, Antonio? Claro, claro. Eso fue un arrebato porque se prestaron un sindicato charro de Cetemista, de Javier Villarreal, que ha usurpado las funciones de los verdaderos mineros y que puso también... Y también él es responsable de la peor tragedia ambiental, porque él sabía de las condiciones en que esa mina se encontraba y, sin embargo, permitió su operación en esas condiciones. Y bueno, yo te decía, en el plan internacional, nuestros derechos humanos fueron elevados a rango constitucional y todos tenemos esos derechos. Así es. Está en el primer artículo de la Constitución y nosotros vamos... En la Corte Interamericana, pues, estarían resolviéndonos si nos aceptaron en nuestras denuncias por el simple hecho nada más de revisar todas las violaciones que había hecho Grupo México, el gobierno, en contra de los trabajadores, pues ellos ven que sí hubo violación de derechos humanos, sí están las cosas mal, y bueno, pues esperemos a que si no se da ahora en esta negociación, pues también tenemos la otra opción, ¿verdad?, que donde el gobierno federal de Andrés Manuel pues asumiría en su totalidad lo que la Corte resuelva. Ahora, se les pidió 10 días, ¿no?, a aplazar este movimiento que tenían programado para hoy. ¿Van a ser tajantes? Si en 10 días no hay respuesta, ¿ustedes toman las instalaciones? Mira, se da 10 días. En 10 días se tiene que sentarse, hermano, la REA dijo el presidente ayer, yo voy a convocarlos, voy a estar ahí presentes, dijo, y voy a citar al dueño del Grupo México y al sindicato, ¿no? Así es. Entonces nosotros esperamos que en estos 10 días se dé esta reunión, y bueno, él también dijo, voy a turnar a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, y todas las instituciones que tengan que ver con todo lo que ha ocasionado Grupo México, para ir resolviendo el asunto. Nosotros le apostamos a que esto se resuelva por la vía de la legalidad, y que realmente se nos haga justicia por parte de este grupo, que tiene deudas pendientes aquí en Sonora, en Taxco y en Sombrerete, y bueno, pues el río Sonora tampoco queda afuera. Sí, claro. Entonces se sumaría todo eso, y tendría que responder. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que es uno de los personajes más ricos del mundo, el segundo hombre más rico de México, y bueno, tiene los recursos suficientes que han salido de esta mina de Cananea, por ser la mina más grande del país, y del mundo. Sí. Entonces hay recursos para reparar todos los daños que ha ocasionado su minería desmedida. Y si no, tiene 100 años para recuperarlo, ¿no? Y no, y pues tiene una vida de útil todavía de 100 años, donde todavía hay una gran cantidad de riqueza enclavada en estos yacimientos, que pues tendrán para reparar, pero también tenemos que ir más allá, pues las cosas tienen que cambiar. No debemos, nosotros, nosotros como trabajadores, no permitimos que estas condiciones sigan atentando en contra de la vida de nosotros mismos y de los honorenses. Antonio, ¿cuántas personas forman parte todavía de la sección 65? ¿Son los mismos desde hace ya 12 años? Iniciamos 1.200 trabajadores y ahorita estamos a casi los 700 trabajadores. O sea, en 2007 eran 1.200 trabajadores agremiados y ahorita son 700. Es decir, pues por el tiempo muchos han decidido salir, Bueno, unos se nos adelantaron, otros optaron por los ofrecimientos de la empresa y bueno, pues ya eso fue decisión de cada quien, ¿verdad? Pero ahorita actualmente estamos alrededor de 700 trabajadores ejerciendo ese derecho constitucional, el derecho de huelga y bueno, pues estamos en espera de que pronto esa mesa de diálogo, esa mesa de trabajo, se vayan asentando las condiciones para que esto se resuelva por la vía pacífica, legal, como lo ha solicitado el presidente, ¿verdad? Y bueno, pues se tendría que revisar las condiciones en que esa mina opera porque hay un contrato de compra-venta, hay que saber, hay que buscar más atrás si verdaderamente se ha cumplido con el objetivo de la concesión. Ahora, Antonio, ¿qué pasaría si de pronto llegan a un acuerdo en esta reunión? ¿Qué pasaría con los empleados que ahorita están o forman parte del otro sindicato? Suponiendo que se consiga un acuerdo que beneficie a la sección 65, los empleados que están adheridos al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, ellos, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van al sindicato 65? Bueno, nosotros no estamos peleados con los trabajadores porque han sido víctimas también de Grupo México. Ellos están siendo secuestrados en condiciones totalmente inseguras e inclusive muchos trabajadores de ellos se han acercado a nuestras filas y nos dicen en qué nos ayudan. Pero primero, cuando esto se dé, pues tendríamos que recuperar nuestra fuente de trabajo, nuestra materia de trabajo, los trabajadores que conocemos la mina y que primeramente tiene que ser para los cananenses, después para la gente que venga de fuera y por último, ver a ver en qué hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Sí, porque al final de cuentas el derecho de ellos al trabajo pues no está por debajo de su derecho al trabajo, ¿no? Claro, entonces pues vamos viendo, vamos a revisar caso por caso y ver que ellos también cobijarlos, ¿verdad? Porque Grupo México es una empresa que ha engañado a todo mundo y bueno, ellos, como te lo digo, se han acercado varios trabajadores que no son de aquí, inclusive hay hondureños, guatemaltecos y otros países que pues dicen tener mucho miedo pero no les queda otra opción porque los tienen con 1,500 pesos para comer y no tienen otra opción para volver a sus lugares de origen. Claro, Antonio, pues te agradecemos mucho el contacto esta mañana, vamos a estar pendiente de lo que pasa en esta reunión, te pedimos que sigas en contacto con nosotros. Muy bien, de acuerdo, gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio Navarrete, él es vocero de la sección 65 del Sindicato Minero en Cananea, este tema que resurge después de 12 años, un problema laboral que no se resolvió, solamente se sofocó. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos aquí a Proyecto Puente, no se nos vayan.